Música Muchos aspectos de la vida día a día hay que reconocer objetos, hay que reconocer caras, o hay que reconocer lenguaje, o hay que reconocer la taza que voy a tomar con la mano. Técnicamente, reconocer objetos se llama reconocer patrones, reconocer regularidades. El reconocimiento de patrones es muy útil porque le permite a las computadoras realizar tareas que hasta hace algunos años, hace algunas décadas, estaban limitadas a las capacidades humanas y que ahora se pueden realizar de manera automática, por ejemplo, reconocer lenguaje. Al principio de todo este desarrollo, cuando salieron las computadoras, se pensaba, un poco de manera ingenua, que toda la cognición humana se podía reducir a una suma de reglas. Entonces, solamente había que encontrar las reglas adecuadas. Mucha gente se dio cuenta de que la intuición humana y el reconocimiento, sobre todo visual, lo que se llama visión computacional, no eran tan fáciles de implementar en la computadora porque no podemos, no tenemos la capacidad de introspección dentro del cerebro y ver qué reglas está utilizando el cerebro. Es decir, teníamos que leer el programa de la computadora que tenemos en la cabeza, pero como no hay ese programa, como no es un programa codificado de la A a la Z, sino que es un proceso distribuido y además analógico y además con muchas características muy complicadas, entonces esa idea de que se podían escribir todas las reglas para describir un problema fue perdiendo popularidad y lo que fue ganando popularidad fue precisamente el enfoque estadístico. Hace 50 años, inteligencia artificial quería decir escribir programas para jugar ajedrez o escribir programas para jugar monópolis o ese tipo de juegos de mesa o escribir programas para calcular derivadas de funciones. Eso era lo que en aquella época era muy difícil para la computadora y poco a poco se fue programando. Pero realmente a lo que se refiere la inteligencia artificial es a todo tipo de cuestiones que son sencillas para los humanos y difíciles para la computadora. Sencillas en el sentido de que no tenemos que pensar para realizarlas. Entonces es un proceso subconsciente y además un proceso enormemente paralelo y enormemente rápido. Entonces lo que nosotros sabemos, nadie lo sabe hasta ahora, es cómo es que el cerebro humano es capaz de reconocer esos objetos, reconocer esos patrones de manera prácticamente instantánea. Como no se sabe, como no lo sabemos en inteligencia artificial, lo que tratamos de hacer es crear programas de cómputo que no contienen las reglas, sino lo que se trata es de tomarlo de la mano y dejarlo aprender, como un niño aprende en la escuela. Entonces por eso siempre en inteligencia artificial se habla de aprendizaje, se trata de que la computadora aprenda a hacer las cosas. Bueno, yo creo que la probabilidad estética juega un papel crucial en todo este tipo de cuestiones. Incluso otro nombre que se le da al reconocimiento de patrones es reconocimiento estadístico de patrones, porque reconocer lenguaje, reconocer caras o reconocer, por ejemplo, las señales de tránsito, implica tener que ver con la variabilidad. Los humanos, las caras humanas, incluso el cuerpo humano tiene mucha variabilidad y capturar esa variabilidad es algo que hasta la fecha no se ha podido hacer en reglas. Por eso la alternativa es la de diseñar métodos estadísticos de reconocimiento de patrones. Por ejemplo, el caso de caras es muy típico. Se extraen características de los ojos, si los ojos son grandes, pequeños, se extraen características de la boca, de la nariz, de la luminosidad de partes de la cara, incluso la posición del pelo, si hay pelo o no hay pelo, etcétera, etcétera. Y entonces eso se transforma en una serie de números que por sí solos no se pueden comparar con la cara perfecta o la cara prototípica. Y entonces lo que se hace es extraer las propiedades estadísticas de la muestra, es una muestra aleatoria de personas que uno tiene, se extraen las propiedades estadísticas de la muestra y después, para comparar con la cara que tengo de la imagen, empiezo a ver si las propiedades estadísticas son similares. Tratar de encontrar lo más relevante de la imagen en cuanto a características elementales y tratar de encontrar sus relaciones estadísticas entre sí, sus presencias estadísticas en forma de histogramas, en forma de relaciones de frecuencia relativa, es lo que construye todo el conocimiento del patrón, la inteligencia artificial y es lo que hacemos en el cerebro de una forma u otra, pero sin que sepamos cómo el cerebro lo está procesando. Y por eso en inteligencia artificial estamos todo el tiempo trabajando muchas veces con métodos estadísticos, incluso aunque no sepamos, aunque no tengamos presente que es estadística aplicada para un problema biológico concreto. Si yo quiero encontrar imágenes de caballos o imágenes de perros o de gatos o imágenes de montañas, es más fácil mostrarle a la computadora una imagen, es decir, esto es un caballo y entonces búscame en la base de datos todo lo que se parezca a este animal y para hacer la búsqueda hay que tener métodos estadísticos que realmente son de diseño relativamente moderno, porque un problema así no se había planteado hasta ahora. Se han probado muchas cuestiones como histogramas de colores o la distribución de los segmentos de color en la imagen, etc. Hay muchos tipos de técnicas que se han desarrollado, pero yo creo que han incidido también en la ciencia de la estadística para tratar de encontrar métodos apropiados y además muy veloces para poder trabajar con eso que se llama ahora Big Data. Por ejemplo, en el caso de automóviles autónomos, yo dejo a una persona manejar el auto, el auto ve lo que hizo esta persona en el sentido de que ve todos los sensores, ve la posición de la dirección, ve lo que están, o analiza lo que están viendo las cámaras de vida y después de una sesión educativa para la computadora, la computadora lo puede realizar por sí misma. Un automóvil, para dar un ejemplo, tiene ya unos 70 microprocesadores integrados y esos microprocesadores ayudan a todo, ayudan hasta a manejar. Una cosa en la que la gente no es consciente es que cuando yo voy manejando un automóvil, el automóvil mismo va observando el comportamiento dinámico de las ruedas y si yo freno de manera no óptima, el microprocesador puede variar la presión sobre las balatas de las ruedas para que el auto se detenga en un espacio menor. Cuando yo tengo un sistema de navegación en mi auto, ese sistema de navegación está recibiendo señales de satélites y con las señales de satélites estás tratando de ubicar mi auto sobre un mapa. Entonces tengo mi posición sobre el mapa. Pero la señal de los satélites tiene tanta variación que la posición instantánea del auto está moviéndose por todos lados. En realidad mi auto en un sistema de navegación es una nube de puntos, una nube de puntos con muchísimas posiciones y de esa nube de puntos, que es un muestro estadístico, yo tengo que extraer la hipótesis más adecuada de cuál es la posición de mi automóvil y después seguirlo rastreando en el tiempo para poder ir progresando. Probabilidad estadística son disciplinas fundamentales en el sentido de que tienen interacción, tienen expresión en muchas otras ramas del conocimiento. El que aprende probabilidad estadística no se va a quedar nunca sin trabajo. Yo no puedo imaginar una universidad actualmente en donde no se estudie, no sé, deportes o no se estudie incluso leyes, ¿no? A lo mejor hay universidades que se pueden especializar en leyes, pero no puedo imaginar una universidad moderna en donde no tengan probabilidad estadística por todas las conexiones que tiene con todas las otras ramas del conocimiento. ¡Gracias por ver el video!